Es la primera muestra del año con la cual arrancamos la programación del 2017, acá en la quinta. Es una muestra de arte botánico, son todas plantas, flores, todo lo que tiene que ver con la representación de la naturaleza en el arte. Hay una de las artistas, Elisa Castellano, que trabaja con ilustraciones, o sea que hace como un trabajo más científico a partir de lo que es la naturaleza. Y después, bueno, Sandra Robertson, que trabaja con pintura, también representa la naturaleza, pero a través de la pintura. La verdad que es una re oportunidad, nunca tuve la posibilidad de hacer una exposición, soy estudiante de la UNA, nunca tuve la posibilidad de hacer una muestra como esta, en este lugar, sobre todo, que es tan maravilloso, es una quinta espectacular. Acá se lucen las obras, impresionante. Es maravilloso porque creo que es el lugar donde se puede mostrar lo que es la pintura botánica y está rodeado. El que ve estas obras puede salir instantáneamente y mirar y empezar a ver lo que es los secretos de la naturaleza. Nos parece realmente sumamente oportuno el lugar, el emplazamiento en el que está, la luminosidad, la calidez, la recepción, que es muy importante, cómo nos reciben, cómo nos atienden cuando llegamos. Realmente es un lugar que nos parece muy adecuado y muy agradable para trabajar. Me parece fabuloso. Yo conocí esto antes de la restauración, vivo toda mi vida acá en San Fernando y bueno, ahora es una maravilla. Es un lugar para todo, para que la gente venga, vea artes, disfrute de la arquitectura. La verdad me encanta, me encanta. La muestra queda abierta hasta fin de mes, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 17 horas acá en la quinta. Bueno, también los invito para el sábado que viene que organizamos una muestra en el Museo de la Ciudad a las 19 horas en honor a las mujeres también. Así que bueno, arrancamos con el año en los dos espacios que tenemos disponibles. Esperemos que todos los vecinos se puedan acercar a visitarnos.